... Vamos a hablar con María Cristina, que es representante de la agrupación celeste de Subtegua, justamente en el Teatro Colón. María, ¿cómo estás? Acá, Nahuel, te saluda. Hola, Nahuel, ¿cómo estás? Bien, bien, acá estamos, bueno, viendo con preocupación lo que pasa en el teatro. Si nos podés contar que el gobierno porteño directamente quiere transformar el teatro en un centro de testeo, ¿puede ser? Mira, nosotros si bien no tenemos información oficial real, ¿viste? Como empleados solo recibimos unos mails en donde nos teníamos que apuntar prácticamente con situación de voluntariado. Después cuando preguntás directamente, de hecho muchos compañeros artísticos lo hicieron, ahí sí te confirman que esto no es voluntariado y es obligatorio. La verdad que la posición del teatro, bueno, sabrán ellos por qué hacen esto, no es una cuestión que yo venga hoy a discutir. Nosotros lo que tenemos que mostrar es, primero, que nos oponemos rotundamente a que al Teatro Colón se le siga vaciando el contenido y venimos arrastrando temporada por temporada, frenéticamente, situaciones, ponele comillas a esto, novedosas, a lo que es nuestra misión en concreto. Esto es un teatro lírico, hacemos ópera, ballet y concierto, nos preparamos para esto. Y la verdad que esta posición de armar un centro de testeo en el Teatro Colón, a nosotros nos... La verdad que si te digo la sensación que tenemos, estamos totalmente apabullados. No pensamos nunca que nos iba a pasar una cosa así. Sí, pero perdón, algo para que quede claro, sería esto, ¿no? Con el mail que les llegó a ustedes, sería un centro de testeo y además con los trabajadores, no con trabajadores... Pero perdón, no con trabajadores sanitarios, sino con los mismos trabajadores del Teatro Colón. No, no, por eso, eso te iba a explicar. La mayor sorpresa para nosotros es que se nos pide, mediante una carta, que momentáneamente vamos a cambiar nuestra forma de trabajo a otra, eventualmente vamos a cambiar nuestra misión específica a ser como una especie de guía sanitario. Por supuesto que, te voy a decir algo, nosotros desde rato estamos tratando de ver y hablamos con nuestras direcciones próximas, tratando de ver qué pasa, si podemos volver, cómo va a ser la vuelta progresiva, si hay programación, si no hay programación. La verdad que hoy, tener que enfrentar una realidad muy concreta de un centro de testeo, cuando hace un año y tres meses no podemos pisar el teatro. Que cada vez que querés pasar la puerta, tenés guardias que te hacen una sanitización completa y si no tenés autorización, no podés entrar por el lado que está abierto para que ingrese el personal. Es muy rigurosa la entrada y el control que hay acá. No hay protocolo, hay control de ingreso. La verdad que no se nos instruyó en nada. Se nos tiró una planilla por la cabeza donde había que anotarse por sí o por no, aceptando no sabemos qué. No, realmente no tuvimos un soporte que nos diga, bueno, ustedes van a hacer tal cosa, tal otra, alguien se va a encargar de tal cosa, de tal otra. Y sinceramente tampoco nos lo vamos a poner a pensar porque no corresponde que lo instalen acá. Esto es muy claro en nuestro relato, digamos. Nosotros no tenemos elementos ni siquiera para cuidarnos internamente que nos provea el teatro. No tenemos instrucciones claras realmente de cómo nos vamos a manejar en nuestro trabajo oficial y mucho menos en esta situación que están creando ahora para nosotros. La verdad que si te digo, por lo menos los trabajadores no la vimos venir porque no nos imaginamos que nos iban a poner en esta posición. El temor al contagio es absoluto. La carga de circulación del virus en Cava es enorme. La verdad que yo estuve guardada un año casi en mi casa haciendo teletrabajo y tratando de organizar, de andar un camino de organización y de desandar porque hemos tenido idas y venidas con cosas que se iban a hacer, que después se cayeron. Y de buenas a primeras van a pasar cientos de miles de personas acá testeándose y que no sabemos cuál está infectada, cuál no. No tenemos realmente idea cabal de lo que van a estar, cómo se va a orientar esto. Después tampoco sabemos qué va a pasar con la gente que se detecte positiva. Mira, todo lo que sabemos es radiopasilla absoluta, hablamos entre nosotros, nos indignamos entre nosotros, pero la realidad es que estamos absolutamente desconcertados porque bajada oficial de instrucción no tenemos. Estamos tratando de comunicarnos, por supuesto, por todos los medios, con la jerarquía del teatro. Sobre todo buscamos ayuda y sostenimiento desde los delegados internos. Bueno, ellos en gran parte están dispuestos, sobre todo las listas que corresponden a la línea de llenta, están totalmente de acuerdo con lo que va a pasar. Han llamado a los directores de área para decirle, bueno, ¿cómo quieren organizar esto? Inconsultamente, porque yo no me enteré, por ejemplo, por mi delegado gremial. Yo me enteré directamente por los medios de comunicación y en 24 horas empezamos a activar todos y a comentarnos lo que estaba pasando. Después la llegada de los mails, que concretaba un poco lo que veníamos viendo y que se estaba anunciando. Después preguntando a recursos humanos qué era esto, si era verdad primero, si era voluntariado, ya nos confirmaron que no. Pero que nos quedáramos tranquilos que esta situación eventual de trabajo no íbamos a tener contacto, digamos, con la gente que se iba a hisopar, sino que eran más tareas administrativas que después igual, prácticamente, y de hecho, hay un montón de cosas que sé que no se van a cumplir porque estamos acostumbrados a que esto pase. No, por último, y sabemos que tenés poco tiempo y agradeciéndote estos minutos, previo a este centro de testeo, también llama la atención que no hubo un protocolo para que se abra el teatro, ¿no?, previo a esto, porque, digamos, uno ve la ciudad de Buenos Aires y ve la apertura salvaje que hay en general de teatros comerciales, justamente, de cines, de bares, de lugares bailables en su momento, y por qué el Teatro Colón nunca pudo tener un protocolo ni se avanzó en esto. Bueno, mira, yo te voy a decir lo que hicimos nosotros. Desde que empezó la pandemia, yo tengo un cargo acá, en mi lugar, trabajo en el Archivo Musical, y hay trabajos y sectores que tienen muchísima actividad interna. ¿Por qué? Porque somos cuidadores de patrimonio. Y la verdad que para el cuidado de patrimonio en algunos sectores, por ejemplo, como este, no necesitamos estar en contacto cercano con nadie, ¿no?, porque mi elemento es el material físico-musical, es decir, que yo podía haber venido a la oficina, trabajar con el material y estar aislada en sí misma. Cuando fue la cuarentena dura, obviamente todos acatamos, nos aislamos y respetamos la normativa general en el país, cuando se empezaron a dar las aperturas, nosotros empezamos a plantear, no solamente venir al teatro, sino cómo se iba, si se iba a abrir progresivamente, si iba a haber protocolos. Generalmente nos contestaban que protocolos no hay y que teníamos que ajustarnos a los protocolos o a las recomendaciones que el gobierno de la ciudad imparte en general. Pero vos sabés que en macro la ciudad se puede manejar de una manera, pero cada sector y cada lugar de trabajo, por sus usos y costumbres y por la mecanicidad que tenemos con los materiales y los compañeros, tenemos que tener protocolos internos. Bueno, eso nunca llegó. El tema también del sostenimiento de la higiene, de los elementos de higiene, de cómo manejarnos. Nosotros mandamos, mandamos un protocolo interno, empezamos a tratar de difundir con otros compañeros de que exijamos elementos de higiene y limpieza. Bueno, hasta ahora no tenemos mucha contención de eso. Nuestra licencia por ordinaria terminó, así que estamos regresando. Vamos a regresar paulatinamente al teatro. Por ejemplo, recién ahora estamos hablando de cómo puede llegar a ser la vuelta, no hay nada definido, pero lo que sí te puedo decir es que los y las trabajadoras empujamos siempre para adelante para tratar de que el teatro se abra. Los primeros streaming que se hicieron y nos pidieron colaboración voluntaria en nuestra actividad, vinimos, lo hicimos, apoyamos a nuestros compañeros músicos que hacía un año que no tocaban el instrumento, se pudo hacer en la sala principal. Realmente se hicieron cuatro conciertos, desgraciadamente, de un nivel altísimo con compañeros de las orquestas, pero que se lucieron en las exposiciones tocando conciertos dificilísimos. Totalmente, o por supuesto que absoluta gratuidad, y ponerle comillas a esto, porque nosotros trabajamos con un salario, así que tanto músicos y nosotros estuvimos acá, al pie del cañón, y organizamos todo como si la sala estuviera repleta. Lo que quiero dejar en claro para terminar esta nota es que si hay un proyecto que distingue al teatro y que realmente lo tiene como patrimonio activo y efectivo, es a sus trabajadores. Creo que el único proyecto que triunfó en el Teatro Colón es la prosecución permanente que hacemos los trabajadores de mantener la esencia del Teatro Colón, como claros difundidores de la cultura lírica, porque eso es lo que somos, para eso nos preparamos. Estoy totalmente de acuerdo en todos los lugares que se puedan abrir para hacer presentaciones populares y crear, pero este teatro tiene una misión definida, nacional, de expansión nacional y de proyección internacional. Y la verdad es que queremos que sea esto, queremos volver a la esencia, queremos volver a que no nos distraigan, a que no sobrecarguen las temporadas de cosas que realmente no tienen nada que ver con la vinculación a lo que sabemos hacer y para lo que nos preparamos toda la vida. María Cristina, fuiste muy clara y didáctica. Te agradecemos estos minutos aquí con Radio Rebelde y las seguimos para el tema que quita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.